Atacan a balazos una vivienda de luta, esto cerca del campo Zapata. Por fortuna no hubo lesionado, solo el susto para los vecinos. Los hechos en la calle Guerrera, esquina Comunfort del barrio Cuarto. La casa de gran extensión fue atacada en la parte trasera de la propiedad, mientras que no hubo denuncia. Personal de la policía municipal tonó conocimiento del lecho, al igual que personal de la fiscalía con sede en Acayucan. Los cuerpos de dos hombres fueron arrojados sobre la carretera federal que comunica la región de Los Tustlas, a la altura del municipio de Ángel R. Cabada. Junto a ellos se encontraba una cartulina con mensajes de violencia y amenazas directas. El hallazgo se reporta a las autoridades policíacas minutos antes de las seis horas de este jueves 20 de octubre, cerca de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el carril con dirección a Santiago Tuzla. Al llegar a los elementos de la policía municipal, visualizaron los cuerpos semidesnudos de dos hombres, los cuales tenían los ojos vendados y los pies atados con una cuerda, además de presentar huellas de haber sido torturados. Este miércoles a mediodía se reportó un masculino ejecutado en un camino de terracería de la congregación de Cecilio Terán, balastrera del municipio de Nogales, a un costado de la autopista Puebla Orizaba. El masculino circulaba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes dispararon contra su persona hasta quitarle la vida. La madrugada de este jueves se registró un brutal accidente donde participaron tres trailer en el kilómetro 30 de la autopista Córdoba-Veracruz, en el tramo Latinaja-Cuitláhuac, con saldo de una persona fallecida y pérdidas millonarias, de acuerdo a los primeros reportes. La mañana de este jueves, un hombre fue lesionado con arma en un despacho ubicado en el edificio Enríquez, en pleno centro de la capital del estado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron el operativo Código Rojo para la búsqueda y localización del agresor. La persona lesionada fue trasladada a un hospital de Jalapa para su atención médica. En el sitio se mantienen labores de vigilancia e investigaciones correspondientes. La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra de los policías estatales Ricardo Jesús N., Federico N. y Jacobo N. como presuntos responsables del delito de desaparición forzada de personas, hechos suscitados en la ciudad de Veracruz el pasado 29 de mayo del presente año en agravio de la víctima con iniciales JACM, quien en esos momentos laboraba como encargado de la comandancia de la Policía Vial. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha iniciado con los protocolos de localización al emitir una ficha por la desaparición de una menor de edad. Se trata de la pequeña Génesis Estefanía Gutiérrez Méndez, de tres años de edad, quien fuera visto por última vez acompañada por Dionisio N. Desde entonces, sus familiares han emprendido una búsqueda para ubicarla. Un cortocircuito ocasionó el incendio de un vehículo que transportaba artículos de limpieza y que puso en riesgo la seguridad de los habitantes de la colonia Luis Salas García, de la ciudad de Papantla. El conductor logró salir a tiempo y solo hubo daños y pérdidas por miles de pesos. Protección Civil y elementos de la Policía Municipal lograron sofocar el siniestro. La Escuela Primaria Jesús García, de la calle Prolongación Francisco Toledo, de la colonia Aurora, sufrió un robo la madrugada de este jueves por sujetos desconocidos. Los amantes de lo ajeno se robaron dos ventiladores que habían sido donados por los padres de familia, material didáctico, material para limpieza, una bomba para sanitizar y dos cajas de leche que dona el DIF y que sirve para el desayuno de los alumnos. Gracias. 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 Gracias.